MÚSICA Que piense que estoy rojo, ya no me importa Sorrer, eso es mi país ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! Hola, hola, buenas tardes Sacando los pasos prohibidos Sí, ¿no? Es que le decimos a Ale, Edu ¿Por qué nos ponen esta canción si ninguno de los dos sabe bailar salsa? Pues es en honor a Guayaquil Mañana cumplen 489 años De fundación Un 25 de julio, sí, mi don Mira tú, para que veas que soy informada Exactos, qué lindo, qué lindo Pasar las fiestas en Guayaquil también son ricas ¿Las has pasado? Sabes que no, yo de hecho de Guayaquil no conozco mucho He ido dos veces, pero a lugares exactos Y se acabó Yo tengo algunos muy buenos amigos allá en Guayaquil E incluso he ido a congresos veterinarios Hay uno súper grande que se hace en la ciudad de Guayaquil Que se llama el Congreso Veterinario de León Pero en Guayaquil, muy bueno He estado por ahí, por ahí Así que, ¿qué capas será que nos vamos este fin de semana? Dices tú El dog anda viajero Así que si usted quiere hacer algún tipo de invitación Está con su agenda disponible Para huir del calor de aquí de Quito E ir al frío de Guayaquil Porque sé que están a 18, 19 grados Mientras nosotros a 25 grados ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero nada, saludamos sobre todo a esa gente A esos hogares guayaquileños que siempre sintonizan Doctor 7 Y por supuesto la señal de Ecuador TV Que sigan teniendo Durante todo este mes de julio Se han desarrollado ciertas actividades gastronómicas, culturales, deportivas Tengo entendido que este fin de semana va a ser típico concierto con artistas internacionales En la concha acústica del Parque Samanes Así que nada, pues que lo hayan disfrutado y lo sigan disfrutando hasta este domingo Que culminan las fiestas ¿Cómo se debe? Así mismo Eso, mi Dios Y moviendo, sacando los pasos prohibidos Eso ¿Cuáles son los lugares turísticos que conoces de Guayaquil? En Guayaquil he tenido la suerte de, por ejemplo, obviamente, el malecón Lo que me falta es subirme a La Perla Siempre quiero subirme a La Perla y nunca puedo Me encanta la 9 de octubre y el Parque de las Iguanas Me fascina También conozco una... El parque... Se me va... Creo que es el Parque Samanes que está vía a la costa Es un parque súper grande Ay, sí, no, ni idea Bueno, es un parque... Corríjanme si es que me equivoco Pero es un parque súper grande que es vía a la costa Que incluso sé que se presentó Que estuvo ahí el Papa En su última visita Creo que sí, en el Parque Samanes Sí, sí, en el Parque Samanes De ahí también, cuando yo... La última vez que fui también, Guayarte Estaba en su mejor momento Me encantó Guayarte Es una plaza muy bonita Y de ahí también hay zonas bien chéveres También tuve la oportunidad de viajar en yate En el río Guayas Así todo Me sentía como los aniñados de San Borondón ¡Acha! Y usted en casa ¿Qué lugares turísticos de Guayaquil conoce? O si es de La Perla del Pacífico Nos recomienda visitar Puede también, ya sabe que hacernos Sus respectivas preguntas Y sus comentarios A nuestro número de WhatsApp De Doctor 7 ¿Sabes qué? Yo conozco de Guayaquil tres lugares El Malecón ¿Ya? Así pero de pasadita El Malecón, el aeropuerto Y el terminal terrestre El Malecón Conozco las peñas Es el faro que está Ah, las peñas también Jue madre Sí, son como cuatrocientas y pico escalones Que hay que subir Así que si quiere ir allá Pues el físico es importante ahí Y Plaza Lagos Plaza Lagos Ah, también es lindo Plaza Lagos Lindo Ajá Ahí que tiene lugares muy bonitos Y el terminal terrestre Y el aeropuerto Sí Como que no está dando ganas De ir un fin de semana a Guayaquil Sí, ¿no? A comer el cebolladito Doctor 7 a Guayaquil ¿Qué dicen ustedes? Imagínate en las calles Ahí en el Malecón Doctor 7 En el Malecón Doctor 7 ¡Mucho! Me encanta Pero también ¿Por qué queremos ir allá? Porque estamos sintiendo ese calor Esa temperatura caliente aquí en Quito Porque estamos con un sol tan fuerte Y la radiación está de miedo Y ojo, exacto Que la radiación aquí en Quito Es más fuerte que en otros lugares del país Así que por eso el día de hoy Tenemos invitados especiales Para hablar justamente Sobre este tema De qué es lo que provoca la radiación El sol en la piel de nuestras mascotas Sí No se las cuida como se debe Y obviamente ustedes me preguntan Doctor, ¿y usted qué hace el miércoles? Ahí, ahí debería estar el doctor Carlos Pero les cuento que al doctor Carlos Yo le mandé de vacaciones Está en unas merecidas vacaciones Y yo también le mandé Tú querías que te lleve Sí Yo le dije ándate Carlitos a descansar La Lari decía Doc, vamos juntos Así que le mandamos un saludo enorme A Carlitos Que de seguro nos está viendo En algún lugar de este gran planeta Porque él salió del país Sí, sí, sí Se fue fuera del país Pues sus hijitos Este, la María Gracia Y el... Se me fue el nombre del peque Ay, José Andrés creo que es Bueno, los dos pequeñitos salieron de vacaciones Del colegio Y justamente en estas épocas Pues se aprovecha también para el Doc Ir a despejarse Y a darles del tiempo Que se merecen de calidad A su familia Creo que si no estoy mal Se fueron a Estados Unidos Y luego se iban a Canadá Que el Doc siempre manda saludos A su familia Que está allá en ese país Doc, le extrañamos mucho Y lo esperamos de acá El próximo viernes Ya está acá el Doc Carlos Nieto con nosotros en Doctor 7 Y te comento que Cuéntame Las vacaciones son muy merecidas Porque sus hijos son muy aplicados De las notas Siempre en sus estados Carlitos publica el... Carlitos Andrés se llama el pequeño Carlitos Andrés Sí, 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 Carlitos Andrés Publica su... El rendimiento de sus hijos De los hijos así Y es una maravilla Son muy buenos estudiantes Se merecen las vacaciones Oye, yo soy fan de la María Gracia La María Gracia me da dos vueltas En desenvolvimiento O sea, ella es una genia completa Y creo que tiene 10 añitos Para que veas en ese portecito Y él le saca canas verdes al doctor Espero que no me esté escuchando Siendo el doctor así A ver, Larisa Futura presentadora de Doctor 7 Te juro Pero sin más que decirles También quién era un muy buen estudiante En su época En su momento Ustedes les preguntarán Doctor, ¿y dónde le encuentro? Ya, muy lindo Se saludan y todo Pero... Quiero saber ¿Dónde le atienden a los perritos? Porque yo sé que es la... Mucha gente es la primera vez Que nos está sintonizando De seguro estaba pasando así los canales Vio Canal 7 Vio a este equipazo En Doctor 7 Y dijo Me quedo Salud animal el día de hoy Pero, ¿dónde me puede encontrar? Ya sabe muy bien Que en Veterinaria Petco Estamos ubicados En la avenida América Y Abelardo Moncayo Esquina En el sector de la Rumipamba Nuestro número de contacto Recuerden Para citas y consultas En la veterinaria Es del 0984528300 Les repito El número Es del 0984528300 Y si no alcanzó a notar Ahorita acaba de salir En pantalla Y si desea Seguirnos en redes sociales Puede hacerlo Como Veterinaria Petco Ahí tómese una fotito Mándenos Y diga Nosotros le estamos viendo Porque en Petco Los queremos Los cuidamos Ya sabe que en ese lugar Le atiende El traductor De sus mascotas El Veda Arturo El Veda Arturo El traductor De sus mascotas También pueden seguirme En redes sociales Les agradecería Como El Veda Arturo En Instagram TikTok Facebook En todos lados Perfecto Muy próximo en YouTube Y sabe qué Hablando de Que tiene que seguir Al Veda Arturo A quien más Alcanza A Doctor 7 En especial A Doctor 7 El día de hoy ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán en casa Porque hoy sorteamos Señores Tenemos premios Para ustedes Sí, 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 sí El tema del día de hoy ¿Cuál es mi doc? El tema del día de hoy Es cáncer en la piel De nuestros animalitos Cáncer de piel En mascotas A propósito De el tema Que vamos a hablar Con un experto Que ya lo vamos a tener Una experta Que ya la vamos a tener En el segundo bloque Vamos a sortear El día de hoy Un shampoo Con protección UV Y un protector solar Para su mascota ¿Qué es lo que debe hacer? Es simplemente Ir a seguirnos En nuestro Instagram Estamos como Arroba Doctor 7.es Es lo único Que debe hacer Ir a Instagram A seguirnos Como Arroba Doctor 7.es Y vamos a sortear Entre los nuevos Ganadores Del día de hoy Los nuevos seguidores Los nuevos seguidores ¿Y yo qué dije? Ganadores ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y me lo repites por favor? Bueno, usted ya sabe La dinámica es diferente El día de hoy Tiene que ir a seguirnos A nuestro Instagram Empezar a seguirnos Y al final del programa Como siempre Vamos a hacer El sorteo De una sola persona Que se va a llevar Estos dos productos El shampoo Con protección UV Y el protector solar Para su mascota Así que No hay pretexto Hoy queremos hacer La dinámica distinta Porque yo les dije Todo julio Voy a estar regalón Porque es el mes del perro Así que todos los programas Hemos tenido regalos Para que usted A ver, pero muéstrame Muéstrame, por favor ¿De qué vamos a regalar? Mejor le muestro En el segundo bloque Regresando del corte Sí A ver, aquí está justamente Quiero que vean La página de Instagram De doctor7.es Obviamente yo ya le sigo Creo que fui la primera seguidora Tenemos 4,281 seguidores A partir de ellos Ay, esperen Se me salió A partir de ellos Vamos a hacer el sorteo Del día de hoy Y si usted ya nos sigue No importa Deje de seguirnos Pero nos vuelve a seguir Ahí está la trapita Que le estoy diciendo Aquí está, mira Aquí está Ahí está en la pantalla Mira Ahí está el docarlitos Ahí están los seguidores Los nuevos seguidores Que aumenten En esta hora de programa Estarán en el sorteo Del shampoo Y del protector solar Para sus animalitos Obviamente En el Ecuador Pero mira, mira Teníamos 4,281 Y ahorita ya tenemos 4,287 Así que muchísimas gracias Por empezar a seguirnos Ya sabe que Puede ser uno de los ganadores De nuestros dos productos Que sorteamos el día de hoy Y con esto Mi doc Vamos A el animal trivia Del día de hoy Porque también De pasito Dese el votito De la pregunta Del día de hoy Que a continuación Le vamos a decir Para que vaya a votar Por cualquiera De las tres opciones A ver Veamos ¿Cuál de los siguientes Es un método De diagnóstico Del cáncer de piel En mascotas? La opción A Radiografía La opción B Biopsia Y la opción C Exámenes de sangre ¿Cuál crees tú? Mi doc A ver Otra vez le damos la pregunta ¿Cuál de los siguientes Es un método De diagnóstico Del cáncer de piel En mascotas Radiografía Biopsia Exámenes de sangre Verás La C Yo creo que no ¿Quién sabe? Exámenes de sangre ¿Quién sabe? ¿Pero sabes cómo sabes La respuesta? Viendo Doctor 7 Toda la hora de programa Porque ya saben Que a mí me encanta Responder Absolutamente todo Durante el programa Absolutamente todo Y ya saben Que si tiene preguntas De hecho Nos quedamos con dos preguntas Pendientes del programa De ayer Las vamos a responder Al final del programa Pero nos vamos a la pausa Leyendo estos dos mensajes ¿Qué dicen? Nos dicen Buenas tardes Disculpe Doctor El Parque Samanes No es vía la corta El parque sale A la autopista Narcisa de Jesús ¡Bum! ¡Bum! Cachetada Muchas gracias Muchas gracias Por el dato geográfico Sí, sí, sí Y el otro Buenas tardes Me encanta su programa Señorita Lari Está preciosa Ay, muchas gracias Oiga, yo me sonrojo también Un abrazo Un beso Milaria Eterna Atentamente desde Azogues Olger Castro Muchísimas gracias Señor Olger Él me dice señorita Entonces yo también Señor Olger La formalidad ante todo Gracias por seguir viendo Doctor 7 Y le invitamos A que no se vaya De la pantalla De Ecuador TV Porque ya regresamos En dos minutos Con este tema Del día de hoy Y con experta incluida Para que no se nos vaya Ningún detalle Así es No se lo pierdo Mito de pupito de semana Como diría Nuestro querido Carlos Nieto Mi doc Le mandamos un beso Si nos está viendo Atención a todos en casa Ya sabe que En salud veterinaria Del doctor Arturo Cavilledes El mito Tiene relación Con el programa Del día de mañana Así que Hay que sedar A las mascotas Que van a viajar Para que estén tranquilos ¿Qué dice ustedes? ¿Mito es falso? ¿Le han dicho? ¿Ha escuchado por ahí Que se dan a las mascotas Para llevarlas más tranquilas Durante el viaje? Sobre todo Si es en auto ¿Quiere contarnos Sus opiniones? Lo puede hacer Nuestro número de WhatsApp Pero antes de pasarle Con el doctor Arturo Quiero hacerles de acuerdo Que estamos sorteando El día de hoy Un shampoo Con protector UV Y un protector solar Para su mascota ¿Qué es lo que debe hacer Para ganarse? Estos premios Sí, los dos Para una persona Es ir a seguirnos En arroba Doctor7.es En Instagram Y listo Ya está participando Por estos dos Increíbles premios Así es Estás participando Por estos premios Que por el mes del perrito Hemos tenido Muchas sorpresas Y sorteos Pero el día de hoy ¿Quiénes son los que nos están regalando Estos hermosos productos? Pues es Revlo Una marca Encargada del cuidado capilar Y cuidado de la piel De nuestros animalitos En este caso Tenemos el shampoo Blanche Que es para cuidado De los perritos blancos Y tiene protección UV Y también tenemos El protector solar El sunscreen Exclusivamente Para mascotas Revlo Con su línea Healthy Pet Siempre está al cuidado De los animalitos Y como yo sé que usted Nos está haciendo caso Recuerda como es el sorteo Nos tiene que seguir En las redes sociales De Doctor7 Ahorita vaya Métase al Instagram Búsquenos como Doctor7 Y ahí nos pone a seguir Todas las personas Que estén Siguiéndonos Durante la hora de programa Entran en el sorteo De estos dos productos Gracias a Revlo Y aquí ahora ¿Cuándo los sorteamos? Hoy al final del programa Ahí justamente Estamos viendo Los nuevos seguidores Que tenemos Del día de hoy Así que vaya Vaya Si quiere llevarse Estos dos increíbles Productos Para sus peluditos Participe Y síganos En nuestro Instagram Y de paso Vaya a votar Con la pregunta Del animal trivia Que está en las historias Ok, mi doc Empezamos Empezamos Ya estoy aquí En nuestro rincón De la escuelita De veterinaria De veterinaria De Doctor7 Salud Animal Entonces Ustedes me preguntarán El cáncer es un tema Que está muy de moda Todo mundo habla Del cáncer de piel De la radiación UV De que me quemé por el sol Pero ¿Por qué pasa el cáncer? ¿Qué sucede? ¿Es verdad que el cáncer Está apareciendo Porque los animalitos Comen balanceado? ¿O porque ahora Se les baña más seguido Que antes? Pues les comento Que no es tanto así Lastimosamente Por el calentamiento global Y también por la ubicación Que nosotros Tenemos actualmente En la parte geográfica De nuestro país Los rayos UV Llegan con demasiada potencia Y el filtro solar Que tiene el planeta De forma natural No es tan eficiente Y los rayos Pasan directamente ¿Qué provocan estos rayos? Entonces Vamos a tener Que la piel De nuestro animalito Es de esta Y aquí están Sus células Las células que forman La piel Específicamente Entonces Nuestro querido sol Está radiante Como ha estado Todos estos días En la ciudad de Quito Y los rayos UV Llegan La radiación Llega a la piel ¿Qué provoca esta radiación? Provoca quemaduras Provoca que La parte genética De nuestra célula Se ve alterada La célula Tiende a mutar Comienza a mutar Y por ejemplo Para que más o menos Me entiendan Comienza a tener Dos núcleos De repente Se hace más grande Se hace globosa Etcétera Pierde su anatomía normal Normalmente El cuerpo ¿Qué hace? Dice No, esta Esta Célula Está rara Se deformó Tengo que matarla Eso es el proceso natural Entonces El cuerpo Mata estas células Y al matar Estas células Pasa que Nos comenzamos A pelar La famosa Que nos despellejamos Después de un rico bronceado Es de eso Las células muertas Después de un proceso De quemadura Por radiación Pero hay veces Que esto no funciona así Y de repente Una célula por ahí Dijo Yo no me muero Me quedo aquí Y comienzo a reproducirme Pero con la genética alterada Y comenzamos a tener Comenzamos a tener Problemas Muy fuertes De En la parte de La reproducción De la De la célula ¿Ya? Ok Entonces comienza A reproducirse Uy se me acabó El Otro El marcador Ahí estamos Comienza a reproducirse Con más de dos núcleos Con más globosa De otro color Más negruzco Y mira Comenzamos a tener Abultamientos En la piel Y lo que era Un tejido plano Comienza a ser Sebultoso Y comienzan a aparecer Las famosas Pecas O los famosos Lunares Que normalmente Un lunar No sería Algo malo Hasta que comienza A reproducirse De forma excesiva O en una zona De la piel Donde nunca hubo Ningún tipo De lunar O peca Comienzan a aparecer Ciertas lesiones Ciertos oscurecimientos De la piel Que hay que tomar Muy en cuenta Porque podrían ser Un tipo de cáncer ¿Ya? No me digas Entonces Esto comienza A crecerse A crecer De una manera Muy exponencial ¿Cuál es la característica Del cáncer? Muchas veces En consulta Me dicen Doctor Esta masita La tiene Desde que era cachorro La perrita Tiene 10 11 años Y sigue del mismo tamaño ¿Es peligrosa? Mi recomendación Es No es tan peligrosa Pero es importante Sacar Y hacer un estudio Para saber Qué tipo de masita era Pero si de repente Ustedes llegan a consulta Y me dicen Doctor La masita Apareció hace dos meses Y en dos meses Ha triplicado Cuadriplicado Su tamaño La manchita O la bolita Que tenía O la verruguita Eso ya es una señal De alarma Porque cuando Una masa De cáncer de piel Porque cuando Una masita Una verruguita Un lunarcito Comienza a crecer Expotencialmente Demasiado rápido Vamos a tener Riesgos De que sea cáncer Sumado a esto Una herida Que no sana Es decir Tú Se lastimó Y comienzas a ver Sangrado Todo el tiempo Se cicatriza Y vuelve a sangrar Se cicatriza Y vuelve a sangrar Esa es el indicativo Y riesgo De un posible Cáncer de piel Tenías una pregunta Sí mi don Justamente Además de la masita O de las heridas Este Que podrían Como que hacerse Y luego sanar Y otra vez abrirse ¿Qué otros signos O síntomas Podrían reflejar Los perritos O gatitos También en este caso Que tengan cáncer de piel Por ejemplo No se anímicamente Se caen Como tú siempre lo dices Ya en un estado Muy avanzado Ya en estadios Muy crónicos Con metástasis Y ese tipo de cosas Veríamos lo que tú Me indicas Que desmayos Vómitos Diarreas Habría que hacer Más estudios Pero inicialmente El cáncer de piel Tiene la característica De ser muy focalizado Y diagnosticado a tiempo Tiene un pronóstico Muy favorable Pero ¿Cuáles son Las señales de alertas? Por ejemplo En la piel de mi animalito Voy a ver Un puntito negro Que nunca lo tuvo antes Y comienza a crecer O comienzo a ver Una peca irregular Normalmente En los animalitos ¿Qué se ve eso? En la zona de la pancita En la zona de la ingle O comenzamos a ver Una verruga De repente Tenemos un abultamiento Verrugoso Y que comenzó a crecer Demasiado rápido O en zonas específicas Como la nariz Comenzamos a ver Descamación Y comenzamos a ver Pérdida Comienza a sangrar Y comienza a lastimarse mucho Aquí en la nariz Es específico Ciertas circunstancias Porque puede confundirse Con enfermedades autoinmunes Y resequedad excesiva De la nariz Ok Pero no hay que descartarlo Porque también puede ser Algún tipo de cáncer de piel Ahora mi do ¿Cuáles son En este caso Las mascotitas Que serían más propensas A contraer Un tipo de cáncer de piel O los factores de riesgo Como por decirlo así? Los factores de riesgo Vienen a ser igual Que las personas Mientras más blanca Es la piel Más riesgo De cáncer de piel Tienes O sea la nía La moli Y los perritos así Los perritos blancos Por ejemplo La nía Tiene la pancita clarita Por eso Ella tiene riesgo Si es que se expone Mucho al sol De tener cáncer de piel En la pancita Pero también perritos Que tienen La coloración Alrededor de los ojos Muy blancas Pueden llegar A desarrollar cáncer A nivel del párpado Cáncer de piel La nariz Si no tienen pigmentación En la nariz En las patitas Si no tienen pigmentación En las patas Puede llegar a afectar Al perro de albinos Los que son blancos Totalmente Y no tienen ningún tipo De pigmentación Pueden llegar A desarrollar cáncer Razas En específico Los pitbulls Son bastante Predisponentes A tener problemas De cáncer de piel Uno Porque su genética Les predispone Y dos Porque les encanta el sol Tú a los pitbulls Les ves echados Todo el día Recibiendo sol Y los tutores Dicen No, qué bonito Es que le gusta el sol Y por más de que le pongo casita No se protege Es muy común El cáncer de piel En este tipo de razas Ahora mi doc Hablando de tiempos ¿Cuánto tiempo Cuál sería el periodo Para que este cáncer Pase de ser Algo chiquitito Como tú lo dices ¿No? De específico De una zona Que se produzca La metástasis Dios no quiera ¿Y qué hacemos ahí? Todo depende Del tipo de cáncer ¿De qué va a ser El tipo de cáncer? Por ejemplo Se me viene Un tipo de cáncer Ahorita Que viene de Las células Que dan la coloración A la piel Este por ejemplo Este tipo de cáncer Puede llegar a desarrollarse Muy rápido O el cáncer Que se produce De las células propias De la piel Que es distinto Estas son células Descamosas También es un poco Más riesgoso Porque estas células Comienzan a descamarse Y van por el torrente Sanguíneo ¿De qué va a depender El tiempo De la genética Del animalito La cantidad De exposición Solar que tenga Y también La nutrición Y todo eso Y el tipo de cáncer Puede que en un mes Tengas una masa Muy grande Como puede ser Que durante seis meses Tú veas que la masita Comienza a crecer Pero mi recomendación Siempre es Cuando llegan A consulta Toda peca Zona Más gruesa De lo normal En la piel Que comience A perder pelo O que sea una bolita Que comience A abultarse demasiado Hay que retirar Y mandar a hacer Un histopatológico Una biopsia Hay que hacer Una biopsia Para saber Qué tipo de células Tengo en esa masa Muy común Es que dicen No doctor No hay que Es una masita No se preocupe No Al igual que en personas Todo bulto Toda masa Es Puede ser Algún tipo de cáncer Entonces Es importante Sacarla O hacer un estudio Una citología Una biopsia Mi dog A ellos Les resulta doloroso Este tipo de cáncer Claro Claro Puedes llegar a ser Muy doloroso Puedes llegar a ser Muy lacerante ¿Por qué? Porque comenzamos A tener una herida De que no se cicatriza O comenzamos a tener El problema De que se pica Le rasca Le rasca Le da mucho prurito Y se rascan mucho Y se laceran Se lastiman Porque el cáncer Muchas veces Las pequitas O que son Con tendencia A ser cancerígenas Pican mucho Molestan Y comienzan A crecer Y a bultar Entonces hay que ir Evaluando Más o menos Toda pequita Toda mancha Que tengamos En el animalito Para poder Evitar cualquier tipo De este tipo De cáncer Quizá una alerta Puede ser De que se pasa Rascando todo el tiempo Le revisamos Le vemos Que no tiene pulgas No tiene garrapatas Pero se sigue rascando Si es que el lugar En donde se está rascando Hay algún tipo de bulto Hay algún tipo de peca O algún tipo de verruga Que está creciendo O está inflamada Hay que Poner atención Poner atención Muchas veces Por ejemplo Nia Tiene sus verruguitas Que vienen Sí Con la vejez Tiene lunarcitos Que todo el tiempo Estoy pendiente Para ver que no crezcan De forma exponencial Entonces hay que tomar Muy en cuenta eso Cuando una masa Un bulto Un lunar O una pequita Comienzan a crecer Demasiado O a lastimarse Y no se cicatrizan Es un llamado de atención Porque puede ser Que estemos Ante una masa cancerígena Pero aquí viene La pregunta del millón Mi dog ¿Esto se puede prevenir? ¿Qué cuidados Debemos tener Con nuestros peluditos Para evitar Que contraigan Este tipo de cáncer? La forma de la prevención Primero es informarte ¿Qué tienes que saber? ¿Qué raza tienes tú? Por ejemplo Si es que tú tienes Un husky Que son razas Que fueron desarrolladas Para países nórdicos Que su cuerpo No está hecho Para soportar Radiación UV directa Hay un factor de riesgo Por ejemplo Si son perritos blancos O gatitos blancos Factor de riesgo Si es un animalito Que se expone Mucho al sol Le fascina Recibir el sol Del mediodía En verano En la ciudad de Quito Factor de riesgo Entonces Hay que tomar Muy en cuenta eso ¿Cómo se previene? Primero Conociendo Las características De raza No debemos pelar A nuestros animales Sin motivo Es muy común Que el husky Por ejemplo Que es la raza Que más pasa eso Para evitar Que haya pérdida De pelo O en este calor Dicen Es que tiene mucho pelo Y le va a dar calor Le rapamos Acabamos de hacer Un error grandísimo ¿Por qué? Porque estamos exponiendo Quitando el pelito Protector Y estamos exponiendo A la piel A los rayos UV Directamente Y también Estamos afectando La capacidad De termorregular A nuestro animalito Por ejemplo Anía Si me dirán Doctor Pero en este calor Hay que mantenerle Con el pelito corto No es tan recomendable Porque el pelo También te ayuda A proteger Contra Los rayos UVs Y también A mantener La temperatura Entonces hay que tomar Muy en cuenta Y analizar Cada caso Y la forma De prevención Que ya en el tercer bloque Nos va a hablar Un experto En el tema Los protectores solares Antes Solíamos utilizar Protectores solares De niños De personas Pero ya En el Ecuador Actualmente Y te comento Que orgullosamente Ecuatoriana Es esta farmacéutica Esta línea Ya tenemos Protectores solares Para animalitos Que tienen características Que ya nos van a decir Más adelante De forma específica La diferencia La diferencia Pero por ejemplo Les digo rápido Se absorben mucho más rápido El pH es distinto La consistencia Si es que se comen No es tóxico Entonces hay ciertos factores A tomar en cuenta Y el modo de uso También Imagino que Lo veremos Al regresar de la pausa Pero yo no me quiero Ir al corte Sin antes mostrarles Y recordarles Que el día de hoy Usted se puede llevar Estos dos increíbles Este Productos De shampoo Con protección UV Y el protector solar Para su mascota Que es justamente Estamos hablando Del tema del día de hoy Sobre el cáncer De piel Y estos productos Se los puede llevar Hasta su casita Una sola persona Se lleva el día de hoy ¿Qué es lo que tiene que hacer? Seguinos en nuestro Instagram Estamos como Arroba Doctor 7 Punto S Ahí vea Que ya hemos subido Bastantes seguidores Así que vaya Síganos en nuestra En nuestro Instagram Y además Vote en el Animal Trivia Y tiene la oportunidad De llevarse Este shampoo Y este protector solar Con esto Nos vamos A una pequeñísima pausa Mi doc Y ya regresamos Con nuestra experta Con nuestra especialista Esto del protector solar Para mascotas Yo no lo había escuchado ¿Será una novelería actual De los millennials O realmente funciona? ¿Qué será? ¿Beneficioso para la salud? ¿Beneficioso o solamente Es gastadera de plata? Si quieres saber No se pierda Regresando del corte Le estaremos ¿En cuánto? Despejando En dos minutos Ya volvemos Ya volvemos Volvemos con más De Doctor 7 Muchísimas gracias Primero Por participar Por el sorteo Del día de hoy Segundo Por su fidelidad A Doctor 7 Y tercero Por sus mensajes Que ya los estamos recibiendo Y sí No son del tema Del día de hoy Pero los vamos a responder Al final del programa Así que si tiene Cualquier duda Está preocupado Porque le ve rara A su mascotita Gatito o perrito Puede llegar Hacernos llegar Su mensaje Que el doc Vea Le responde Absolutamente todo Pero al final Del programa Mi doc Así es Oye Ahorita es momento De cáncer de piel Cáncer de piel Y protector solar Y protector solar Y especialista en el tema Tengo el gusto De presentar Angélica Reyes Ella es doctora En química y farmacia Y es la pionera En este tipo De De Productos De Cuidado capilar Y dermatológico Exclusivamente En mascotas Y también Hay que decirlo Que es orgullosamente Ecuatoriana Así que Bienvenida Angélica Por Visitarnos De este día En Doctor 7 E informarnos Más Sobre Estos productos Que no están O sea Creo que tan Conocidos En el mercado Pero que A partir O a raíz de hoy Creo que si vamos a tener Un poquito más de conocimiento Con respecto a Muchas gracias Realmente es un placer Están compartiendo con ustedes Algo de información Y acerca de radiación Que chévere Cuéntanos un poquito Tenemos entendido que Shampoo UV ¿De qué se trata? ¿Cuál es la importancia De un shampoo con protección UV? ¿Qué tiene de especial? Bueno Este es un shampoo Que tiene un filtro solar Que lo que va a hacer Es a cubrir a tu mascota De nariz a cola Y hace que Este protegido Completamente Su cobertura Es de un 98% Y va a colaborar Mucho a mitigar La radiación solar Que nosotros tenemos En el territorio ¿Y cuánto tiempo dura? O yo tengo que bañarle Todos los días O cuál es Porque imagínate Los veterinarios Recomendamos No bañar Tan seguido A las mascotas Pero si es que es Por ejemplo Como Nia Que necesita protección UV Porque es una perrita blanca ¿Cada qué tiempo Ne tendríamos que bañarle? ¿O cómo sería? Si se usa el producto Con pantalla UV Este puede trabajar Entre 8, 10 y 15 días Como un protector Este producto Tiene una pantalla física Que hace que se quede Como una película Como una capa Alguien me decía Alguna vez Que es tipo Aroman Que se queda Como un escudo Y prácticamente Estás cubriendo A tu mascota Entre 8, 10, 15 días Depende mucho De la actividad De la mascota Porque la nanopartícula Que tiene Se queda impregnada En piel y piel Y con un poco Del movimiento La actividad Puede irse cayendo Entonces tenemos Una protección De hasta 15 días Es decir Que más o menos Perritos como Nia Tendrían que bañarse Cada semana En el verano Que estamos ahorita Tenquito Y perritos de pelaje Oscuro Cada 15 días Estaría bien O no tiene nada Que ver eso Realmente siempre Estamos de la mano De la recomendación Del médico Nuestras recomendaciones Como casa Realmente son Que depende La evaluación Del médico En cuanto a actividad En cuanto a hábitos Pero si el médico Lo recomienda Que sea cada 8 días Cada 10 días O cada 15 Pues está muy bien Perfecto Y ahora El tema Que todo mundo En consulta Siempre me dice Doctor Y habrá protector solar Para animales Si, si hay No, ahorita Ya tenemos En Ecuador Este producto Y que funciona Bastante bien Primero la típica pregunta ¿Por qué no usar Protector solar De personas En animales? ¿Cuál es el motivo? Realmente hay Dos Dos cosas Muy vertebrales Primero es el pH Y segundo Es el perfil De seguridad Cuando nosotros Hablamos de pH Los seres humanos Manejamos un pH ácido Las mascotas Mantienen un pH neutro Y lo mantienen Desde que nacen Hasta que fallecen Entonces los productos humanos Realmente ningún Producto humano Es recomendado Para mascotas Porque puede alterar Mucho su microbiota Alterar en sí Ciertas funciones bioquímicas Entonces los productos Tienen que ser especializados La pantalla solar Que nosotros manejamos En el país Tiene cuatro filtros Y lo que hace Es mantener el pH Saludable Protege la barrera cutánea O la piel de la mascota De la radiación tan intensa Que tenemos Ahora estamos en época Al menos de Sierra y Amazonía En época de vacaciones De colegios Y lo que hacemos ahorita La mayoría de padres Hacemos como que se fuera padre Lo que hacen la mayoría De familias Es irse a la playa Y obviamente llevan A sus mascotas Y colocan el protector Porque hay desconocimiento Del protector para mascotas El de ellos O sea el de las personas Les ponen en las mascotas ¿Qué pasa o qué consecuencias Podría traer Con el uso excesivo Durante el Prolongadas horas Y varios días Seguidos de este protector En la piel De nuestros perritos Alteramos el pH De la piel Es decir El manto Y puede ser Un factor Para que haya mayor Tipo de infecciones O sean propensos A tener infecciones Alteramos la piel Completamente Es decir Que por ejemplo Para tener un cuidado Completo Contra la radiación UV De nuestro animalito Venga Nia Venga ¿Cómo es la manera Correcta de ponerle? Primero vamos a tomar En cuenta Les voy a decir A la cámara Que nos pongamos Al nivel de la reina Del programa Vamos a tomar en cuenta Que tenemos El shampoo Y si es que Me equivoco Me corriges Angélica por El shampoo Vamos a tener Que bañarlo A nuestro animalito Y dejar actuar Por 20 minutos Es importante Como mínimo Para que la partícula Se junte al pelo ¿No es cierto? Así Ahí porque me dirán Doctor ¿Pero cómo le pongo El protector solar En el pelo? No El shampoo Va a actuar Como protector Y nos va a ayudar El protector solar Va en qué áreas Específicamente Vamos a echarle A nuestra pequeñita Nia Y miren Nia le fascina Estar en la playa Con la pancita Así expuesta La pancita Si ustedes se dan cuenta No tiene tanto pelo Por lo tanto No va a protegerse Muy bien Contra los rayos UV Entonces ¿Qué hacemos? Ponemos el protector solar Aquí O podemos colocarlo En la mano Y esparcimos En toda el área De su pancita Y quiero que tomen En cuenta algo La textura Del protector solar A diferencia De un protector solar De uso humano Es mucho más ¿Cuál sería la palabra? Eso Mucho más suave Mucho más Resbala Por así decirlo No se queda En el pelo De nuestros animalitos Más absorbente Y se absorbe Mucho más rápido Es mucho más Extensible Esa Esa es la palabra La absorción Es muy rápida Para evitar Que el paciente Se lama Y se lo retire Y en qué lugares Más podemos colocar El protector solar En nuestros animalitos Es recomendable Realmente se recomienda En las zonas Donde tengan menor cantidad De pelo En su naricita Como ella Por ejemplo En el plano nasal Pabellones de orejas Cerca de los orbiculares Muchas veces Falta un poco de pelo Entonces Es recomendable Siempre colocar En los lugares En donde ellos Tengan menos protección El doctor habló Precisamente Del corte de pelo Y es cierto Si tienen menos pelo Están con menos cobertura Es ahí donde actúa El bloqueador solar Ahora Vemos justamente Estábamos viendo Cómo el doc le puso El bloqueador solar En la naricita Y Nia se lo comió todito ¿Qué pasa ahí? No pasa nada No El producto es completamente noble No tiene problemas De interacciones medicamentosas No hay intoxicaciones Es un producto Que se puede trabajar En varias especies Y adicional a eso Es que el producto Se absorbe muy rápido Y el momento Que el paciente Se lo lame No lo retira completamente Y completamos El esquema terapéutico Y al igual que en humanos Las casas comerciales Recomiendan Colocar cada dos Tres Cuatro horas Nuevamente El protector solar En el caso de mascotas ¿Cómo sería esta recomendación Con el protector solar Como tal? Es exactamente igual La frecuencia de aplicación O reaplicación Es de dos a tres horas Cuando hay exposiciones Intensas y prolongadas Porque es importante Hablar de que es Extenso y prolongado Porque la radiación solar Es orientativa Realmente cuando hablamos De radiación UV Si nosotros estamos A mediodía En la ciudad de Quito En el Guaguapichincha Por ejemplo La radiación es mucho más intensa Hay menos humedad Entonces debería colocarse Cada dos horas Si el paciente Está paseando Diez de la mañana De pronto el paciente Tiene que usarlo Solo una vez al día Entonces depende mucho Del hábito Por eso yo mencioné Hace un momento Que siempre trabajamos De la mano Con el veterinario Porque es quien hace El diagnóstico Y hace prácticamente El esquema terapeuta ¿Y existe protector solar Contra agua para mascotas? Este es un protector solar Waterproof Así que hay que tomar en cuenta Oiga al río A la piscina A la playa Que se revuelca Ahí con todo el agua Con los charcos de lodo Nos preguntan también No No Algo muy importante Y este es un tip Creo que es muy válido Y es que cuando nosotros Llevamos a nuestras mascotas Al agua Y esta es también Una aplicación Con la parte humana Es que si entramos al agua Y ya tenemos colocado El protector solar Y queremos reaplicar Dentro de dos horas Primero tenemos que secar No tenemos que dejar Humedad en la piel Secamos Y luego reaplicamos Si nosotros ponemos Bloqueador solar Sobre la piel humedecida Generamos un efecto lupa Y lo que vamos a hacer Es a generar una quemadura Mira tú Es súper importante Es importante Ese tema Por ejemplo Errores que nosotros Cometemos también Con el protector solar Nuestro Hay que secar la piel De nuestros animalitos Y el pelo Y nosotros también Para que el protector solar Funcione Y me hacen una pregunta Desde Ambato Lari A ver cuéntanos El pelo Es decir que protege Contra el sol Si El pelo de nuestros animalitos Nos va a ayudar A proteger contra el sol Y a regular La temperatura corporal Por eso es un error Muy grande Cuando tú tienes Una mascotita De doble manto Que hemos hablado mucho Aquí en el programa Que si te lo perdiste Puedes ver en YouTube Programas reprisados Pero el doble manto El pelo superficial Que tú ves Está protegiendo De los rayos UV Y está ayudando A hacer una capa Como un colchoncito De aire Para que el aire fresco Pueda movilizarse En el caso de Nia Nia tiene solamente Una capa de pelo Por así decirlo Es un pelo rizado Pero su piel Es blanca El pelo largo Le va a ayudar También a protegerse Del sol Y de los rayos UV Porque los rayos UV No van a entrar De la misma manera La misma lógica Porque yo no me quito La barba Aparte de que me veo terrible Si yo me quito la barba Tú vas a ver Un color De piel aquí Se te va la belleza Se me va la belleza Un color de piel aquí Y otro color de piel acá Porque el pelo Protege Contra las quemaduras De sol Entonces sí Yo estoy en contra Y en la veterinaria Hablamos mucho de eso Que llegan y dicen Doctor es verano Córtele el pelo Y es un a ver Analicemos primero la raza Analicemos donde vive El animalito Que hace el animalito Para poder saber Si es que cortamos O no el pelo O si no solamente Hacemos un cepillado profundo Quitamos todo el pelo muerto Y mandamos a casa Porque ahorita sí Todo el tema En peluquería Veterinaria Es que hay mucho pelo Que se cae mucho pelo Y es bastante común Me ha quedado clarísimo Las funciones Del protector solar De mascotas Pero ¿Cómo es su uso? O sea me lo aplico Veo que es un spray ¿Me lo pongo directamente En la mano Y luego le aplico A mi mascota O es directo A la piel de ella? Recomendamos Que se ponga En la palma de la mano Y de aquí se toma El producto Y colocamos En las zonas Que deseamos Porque las mascotas Son muy sensibles Y el chisgueteo Puede molestarlos Desperdicias producto Entonces siempre recomendamos Que se ponga en la palma De la mano Y se extienda En una fina película Si lo ponemos En mucha cantidad El producto Realmente lo que hace Es tapar los poros Necesitamos que se extienda Como lo hizo el doctor Hace un momento Con ella Y de seguro Usted se va a estar Preguntando en casa Porque ya me ha pasado En la veterinaria ¿Qué te ha pasado? Como es para animalitos Quiere decir Que es muy noble Y suave ¿Puedo utilizarlo En niños o bebés? Realmente es un producto De uso veterinario Es un producto noble Únicamente para mascotas Es un producto noble No va a pasar nada Si alguien se lo coloca En la mano En la piel En el rostro Realmente Pero es un producto De uso veterinario ¿No va a causar El mismo efecto En la piel de las personas? Realmente Tiene el mismo efecto Es un producto muy noble Es un producto Muy trabajado Me atrevo a decirte Que al diseñar estos productos Lo hacemos con mucho más cuidado Que para la parte humana La parte humana La conocemos 100% Las mascotas Son todavía Un mundo En el que estamos trabajando Entonces tenemos Mucho más cuidado A la hora de diseñar Este tipo de productos Si la pregunta tácita es Si algún niño se lo coloca Si alguien se lo coloca ¿Por accidente? Absolutamente nada Los productos son nobles No es que no es por accidente Créeme que me pasa En la clínica No, yo tengo La pregunta va porque Me ha pasado Doctor le puse El protector solar A mi bebé Porque no tenía ¿Qué pasó? Y es un No pasa nada Pero no es lo recomendable Del bebé al perrito Del bebé al perrito Y también lo que hablábamos Los productos del bebé Al perro Y del perro al bebé Así viceversa Y es un Es que podría pasar Te vas de viaje Lo ves Dice protector solar 50 Más Es protector Chan, 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 chan Me puso en la cara Y luego qué Realmente no va a pasar nada Ok, perfecto Nos ibas a preguntar algo, Lari No, mi doctor Ya no Con eso te respondí Perfecto, mi Angélica Muchísimas gracias Gracias a ustedes Acompañado ¿Alguna recomendación Que quieres hacer ahí A todas esas personas Que tienen sus mascotitas En casa Con respecto a este uso Del protector solar? Bueno, la recomendación Es completa Estamos en un territorio En donde tenemos Radiación solar alta Todo el tiempo No es solamente En la época de verano Así que el cuidado En la piel De nuestras mascotas Es súper importante Sí, hay que tomar Muy en cuenta eso Y gracias Angélica Por aceptar la invitación Y despejarnos Las dudas Que existen Sobre los protectores Y productos Respecto al cuidado Capilar y dermatológico De nuestros animalitos Muchas gracias Y gracias por traernos Los productos Gracias Angélica Es que hoy vamos Y también por supuesto Con Veterinaria Petco Vamos a sortear El shampoo Y el protector ¿Qué es lo que debe hacer? Seguirnos en nuestro Instagram Estamos como ArrobaDoctor7 Tiene todavía Cinco minutos Para ir a seguirnos En nuestra cuenta Y participar Por estos dos productos Que se lleva hoy Una sola persona Con esto nos damos Una pequeña pausa Y ya regresamos Con más de Doctor7 Respondiendo sus preguntas Y por supuesto También con el sorteo El animal trivia Y el mito Ya volvemos El Edu está que Se vuelve loco ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ustedes Están siguiendo Las redes de Doctor7 Porque quieren ganarse Estos productos No se van a arrepentir Los productos Son excelentes Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dime También no se van a arrepentir Porque el producto Pero el producto De contenido Que tenemos ahí En la página De Doctor7 Es espectacular Así que Si usted quiere saber De algún tipo De enfermedad Ahí Tanto el Log Arturo Como el Log Carlos Siempre tienen Esos tips Que le van a hacer De mucha ayuda Para que tenga Conocimiento El básico El que todo mundo Debe saber Con respecto a su salud Y a sus mascotitas Y hay que tomar En cuenta algo ¿Ya? Voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a hacerlo Cuéntame Si es que La persona que gane En la ciudad de Quito Van a tener Una asesoría gratis Junto con la entrega De los productos Para que puedan Utilizarlos De manera correcta Y si es que estás Fuera de la ciudad De Quito La El asesoramiento Será Vía Vía telefónica No te preocupes Para que puedas Utilizarlo Video llamada Para que me vean así Pero me dirán Pero Video llamada Pero me dirán ¿Por qué tiene el teléfono En la mano En la mano Y estén vivo? Sí, ¿por qué? A ver Porque quiero indicarles Algo Muchos me dirán Doctor ¿Y cómo me doy cuenta De que estamos Con radiación V Muy alta? ¿Qué estamos haciendo? No se preocupen Todas las marcas De teléfono Tienen una aplicación Que es del pronóstico Del clima Y aquí les voy a mostrar Cómo podemos darnos cuenta Esta es la temperatura Y el pronóstico Del clima De la ciudad De Quito Imagínense Son las casi Seis de la tarde Y en Quito Estamos a 18 grados Esto es fatal Para nosotros Los pobres serranitos Pero Seguimos subiendo En el pronóstico Y vamos a ver aquí Algo que nos va a indicar Si me ayuda la cámara Haciéndome un poco Más cerca La radiación V En este caso Porque ya estamos tarde Dice radiación V baja Justo aquí está Pero hoy Al mediodía Estuvimos con radiación Nivel 10 Es gravísimo Y muy fuerte Cuando la radiación Supera los cuatro puntos Hay que tener Mucho cuidado Personas y animales ¿Cuál es mi recomendación? Cuando esto supera Los cuatro puntos No saques a tu mascotita Ponla Resguárdala Del sol Y también Siempre mantén Agua fresca Y evita exponerle Al pavimento caliente Porque en esta temporada Te comento En estas dos últimas semanas Desde que el sol Está así en la ciudad de Quito He tenido como cinco Pacientes con quemaduras En las almohadillas Porque caminan En el pavimento caliente Y literalmente La almohadilla Se le queda pegada En la En la En el pavimento Entonces El cáncer de piel Sí, hay que tenerlo Mucho respeto Y hay que tener Mucha precaución Pero como les indicamos Hoy El cáncer se puede prevenir En personas Y en animalitos Con los debidos cuidados Con los debidos cuidados La lesión Que no se cicatrice Visita al veterinario Porque se tiene que hacer Un estudio Histopatológico Para poder saber Qué células Tiene esta verruguita O esta lesión Y poder hacer Un tratamiento adecuado Perfecto Mi doc Muchísimas gracias Por topar el tema El día de hoy Por siempre Ser el pionero En traernos Esta maravilla De productos Para ustedes Que nos están viendo Desde sus casitas Y vamos con el animal trivia ¿Te parece? Vamos a ver Que nos respondieron Y nos despedimos Y el sorteo Con el respectivo sorteo La pregunta de hoy Nos dicen ¿Cuál de los siguientes Es un método De diagnóstico De cáncer de piel En mascotas? La opción A Nos dice radiografía 7% de votaciones B, biopsia 80% Y seis exámenes De sangre 13% Y yo dije Que eran todas Menos la C Me encanta Cuando mis televidentes Están atentos Al programa Sí El principal método Diagnóstico De un cáncer de piel Es una biopsia ¿Qué consiste la biopsia? Que vamos a sacar Un pedacito de la lesión Un pedacito de la masa Y vamos a mandar A hacer un estudio Para saber Qué células tiene Y comprobar Como les había indicado En el gráfico de acá Si es que esas células Comenzaron a reproducirse Y a mutar Descontroladamente Y el cuerpo No las está matando Si eso pasa Quiere decir Que es cáncer Y habrá que saber Qué cáncer es Hay que estudiarlo Perfecto Mi dog Y ahora vamos Vamos con el mito Del día de hoy ¿Es verdad o es falso Que cuando viajamos Hay que sedar A nuestras mascotas Para que se mantengan Tranquilos? ¡Falso! ¿Y la niña qué? No podemos sedar A nuestros animalitos Es muy común Que lastimosamente Muchos lugares Veterinarios Incluso pet shops Van y dicen Por favor Necesito un medicamento Para dormir a mi mascota Que voy a viajar Y les dan anestésicos Hay que tener Mucho cuidado El día de mañana Les estaré dando Tips, consejos Para poder viajar Con su animalito Y también Sí Se puede dar Opciones naturales Para mantener Más relajado A tu mascotita Llegó el verano En la región Sierra Así que Y Oriente también Llegaron las vacaciones Y queremos viajar Con nuestros animalitos El día de mañana Tendremos un programa Para poder indicarles Qué debemos tomar en cuenta Antes del viaje Perfecto, mi dog Y con esto Vámonos directamente Al sorteo Muchísimas gracias A todas las personas Que nos empezaron A seguir en nuestro Instagram No se van a arrepentir Y vamos a seguir Teniendo Este Productos para sortear Así que Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Cantidad de Seguidores Para quien dicen Que nadie ve Doctor 7 Mira eso Mira eso Pues vea, véalo Esos los medidores Que tenemos Muchísimas Nuestros televidentes Nuestra audiencia Y ahora sí 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y el ganador O la ganadora Es de Steffi Felicidades de Steffi Te acabas de ganar El kit completo De cuidado Dermatológico Contra la piel Y quemaduras De la radiación Gracias a Rebloque El día de hoy Tuvieron la gentileza De darnos este shampoo Y este protector solar Nuestro equipo Se pondrá en contacto Contigo Para poder Realizar la entrega Y si es que estás En la ciudad de Quito Con gusto Nos conoceremos En Veterinaria Petco Y hablando de Veterinaria Petco Rapidito La última mención La última mención ¿Dónde estamos? Si es que tú nos estás viendo Estefi Aquí estamos Nos puedes encontrar En la avenida América Y Abelardo Moncayo Esquina En el sector De la Rumipamba Nuestro número de teléfono Es del 0984528300 Y si es que tú deseas Conocer un poco más Sobre mi trabajo Sobre lo que yo hago O tener consejos Y educarte más Sobre la salud veterinaria Sígueme en mi red social Personal Que es el Ved Arturo Que ahí podremos tener Un poco más de intimidad Respecto al tema Porque sabes muy bien Que soy el traductor De tus mascotas Perfecto mi doggy Con eso les agradecemos Nos vamos despidiendo Yo de pasito Le mando un beso Y un abrazo a mi mami Que a los años que me ve A los años que te ve Un saludo a la mami del aire Besos Dimenso Y hasta la maná A toda esa gente De el cantón La maná Provincia de Cotopaxi Besos Dimenso Nos vamos Con esta linda canción En honor a las fiestas De Guayaquil Y los dejamos con Chef Bigote Que tiene una comida Vea Espectacular Chao bo Chao Haz Martín Ch человека Choco 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 Gracias.